Hola gente, bienvenidos al canal una vez más. Bienvenidos y bueno, hoy es una buena noticia porque ya sabéis que a mí Dragon Ball me encanta. Han anunciado un juego de Dragon Ball para PC y teléfonos móviles y las pruebas, los tests, van a empezar pronto. Vamos a poneros en contexto, si os parece, anunciado por sorpresa un MOBA de Dragon Ball para PC y teléfonos móviles, cuyas pruebas comienzan muy pronto. Con el nombre de Dragon Ball Project Multi ofrecerá combates 4 vs 4 al estilo League of Legends. Comenzará las pruebas dentro de muy poco, el 20 de agosto, aunque en España no podemos probarlo. Un MOBA es un juego rollo League of Legends, algo que a mí realmente me atrae. Así como el de Breakers no me llama mucho la atención, este podría parecer interesante. Vamos a leer qué pone la noticia. Mientras los fans de Dragon Ball se están frotando las manos con la eminente llegada del espectacular Dragon Ball Spark in Zero, Bandai Namco acaba de anunciar por sorpresa un nuevo juego de la saga. En esta ocasión, un MOBA titulado Dragon Ball Project Multi, que llegará a PC y a teléfonos móviles iOS y Android. Desarrollado por los japoneses Gambarion, creadores de Dragon Ball Fusions en 2016 y One Piece World Seeker, o sea, es una empresa, una compañía de peso, será un juego de acción y estrategia en tiempo real online como League of Legends y sus muchos imitadores, que propondrán batallas de equipo 4 vs 4 en las que podrás controlar diferentes personajes de Dragon Ball, cada personaje pertenecerá a uno de las tres clases, daño, tanque o técnico. Y su poder irá creciendo a medida que avance la partida, luchando contra otros jugadores y jefes. Además, se podrá probar dentro de muy poco, aunque ya hay una mala noticia para los jugadores españoles, que no podremos jugarlo. Bueno, no pasa nada. Las pruebas comienzan el 20 de agosto. Por si había dudas, Dragon Ball Project Multi será un juego gratuito free to play, es gratis, y parece que se basará en su monetización y la personalización de los personajes, con elementos estéticos en forma de trajes y skins, pero también cambios en las animaciones, como animaciones de entrada y especiales de remate que podremos modificar. Podéis ver a continuación su primer tráiler. Vamos a verlo, porque me llama bastante la atención, ¿vale? Ahora no me deja cambiar a pantalla completa, pero os lo pongo aquí, no hay problema. Dragon Ball Fist Server 4 vs 4 Team Battle. Los gráficos son bastante buenos, hay que decir que los gráficos son... me gustan, son buenos. Todo lo que puede llegar un móvil y un PC. Tenemos a Champa, tenemos la Red Ribbon, tenemos cositas que pueden estar bastante bien, como por ejemplo el Super Saiyan, los Power Ups que vemos aquí. Puede ser bastante entretenido conseguir las bolas de dragón, perfecto, para conseguir la victoria. Puede ser entretenido, puede ser como el Pokémon Unite, pero de Dragon Ball, para los fans de Dragon Ball. A mí me llama bastante la atención el juego, aunque es verdad que al principio he sido reacio un poco a la idea. Cuando la he leído en profundidad y he leído todo lo que podría llevar, me ha llamado bastante la atención, ¿no? Ojalá salgan en Europa. Vamos a tener un test que es el 20 de agosto, pero no en España, ¿vale? Solo en Canadá, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y Reino Unido, ¿vale? Esto es lo que vamos a tener, ¿vale? Luego podemos seguir leyendo. El 20 de agosto al 3 de septiembre se realizarán las primeras pruebas del juego, pero solo estarán disponibles para jugadores de Canadá, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos, por lo que los españoles y los jugadores de Latinoamérica nos quedamos fuera. Bueno, no pasa nada. Estos son sus requisitos para PC y móviles. Además, ya se conocen los requisitos mínimos y recomendados para el Dragon Ball. Windows 10 o 11, una AMD Ryzen o un i5 de sexta generación, 8 GB de memoria RAM y una GTX 960, una Radeon 280X, un Intel Arc, 4 GB, bueno, DirectX 12 y 4,5 GB de almacenamiento. No es mucho lo que pide, ¿vale? Y recomendados, pues bueno, pues un Intel Core i7-7770K, 8 GB, pide muy poquito. En caso de versión móviles, los usuarios Android requieren un Snapdragon 855 o posterior, se recomienda Snapdragon 8 generación 2, Android 10 o posterior, con 4 GB de memoria, mientras que los de iOS con un iPhone 11 o posterior ya sería suficiente. Se recomienda iPhone 13 o posterior, ¿vale? Yo este juego lo voy a jugar en PC. Me gusta jugarlo en PC. En móviles no me gusta jugar mucho. Pero bueno, es una buena idea y es una idea que nace bastante interesante, gente. A mí me gusta bastante la idea. Al principio no me acabó mucho, pero ahora he de decir que me gusta, que me atrae la idea. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao!